Gracias. Yo salí de Cuba para Venezuela, llegué a Venezuela, un país próspero, un país hermoso, y se destruyó a causa de esa dictadura castrista, canalista ahora, y tenemos que luchar unidos, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia, todos los países unidos, Cuba luchando contra la dictadura, Venezuela también, y tenemos que vencer a los dictadores que vienen aquí a esta Asamblea General de la ONU a decir mentiras cuando nuestro pueblo se muere de miseria, de esclavitud, y tienen encarcelados a muchas personas injustamente, simplemente por pedir libertad. Gracias. Un abrazo. Muchas bendiciones, un apoyo de personas, los que nos están por otra comunidad. ¡Gracias, Cuba libre! ¡Gracias, Cuba libre! ¡Gracias, Cuba libre! ¡Gracias! ¡Libertad! 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 Mi hermano, yo siento la patria y ustedes también, si no estuvieran aquí, mis hermanos. Hay que mirar esa imagen que les ponen acá, yo la vi en el Parlamento Europeo. Yo me impresioné porque parecía que estabas ahí en la cárcel, oía las torturas que les hacen. Ha sido un buen proyecto que han hecho para demostrar las injusticias que hay en la cárcel. Ahora mismo en Cuba, Yuri Almenares es un preso que está en el Combinado del Este. En septiembre 3, lo encerraron en una cárcel llena de excrementos. Ahí estuvo 4 días simplemente por protestar dentro de la cárcel. Él quiere libertad. Eso es lo que le hacen a él, le obligaron a no comer. Lo que le hacen a nuestros presos, la injusticia, los crímenes, las torturas se tienen que acabar. Vienen aquí a negar lo que están haciendo. Son narcisistas, son terroristas, son mercenaristas, son dictadores y no pueden seguir en el poder. No más. ¡Pasa allá! ¡Libertad! 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 ¡Li Como Miguel Díaz Canel, Maduro no vino por robarte porque sabe que si llega va a ir a cumplir cárcel, justicia, que es la que merece el pueblo venezolano. Aquí estamos los cubanos, varios cubanos hemos venido aquí a apoyar a los venezolanos. Sabemos que esto es como una ficha de ajedrez. Donde se caiga Venezuela, se cae Cuba. Venezuela fue infectada por Fidel Castro y nosotros le pedimos perdón al pueblo venezolano. El pueblo cubano no quiere eso para Venezuela. Pero fueron infectados y aquí estamos para apoyarnos en esa lucha. Mis respetos para María Corina. Pueblo venezolano, María Corina es un líder que quiere la libertad de Venezuela. No te dejes engañar, te van a hablar con mentiras. Y pueblo cubano, no te dejes engañar con las promesas de Canel de que van a haber cambios para nuestra patria. El objetivo de Canel aquí es que lo quiten de la lista de los países terroristas. Es que le quiten un embargo que no es un embargo, es un estado fallido. No se dejen engañar los pueblos. Luchemos contra la dictadura. Miren el dolor de cada pueblo. Y sigamos firmes y juntos todos los pueblos en busca de la libertad. Cuba está con Venezuela, con Nicaragua, con Perú, con Bolivia, con Colombia, con Icrania, con Irán, con Jordania. Muchos países sufriendo, luchamos contra la dictadura y no podemos dar un paso atrás, mi hermano. Dios patria, viva y libertad. Viva Cuba libre, Venezuela libre. Todos los países que sufren dictadura, que vivan en libertad. Dios patria, viva y libertad. Viva Cuba libre, Venezuela libre. Viva Cuba libre. le van a dar los mejores beneficios. Te están utilizando como le hicieron al pueblo cubano. Esa fue la técnica que usó Fidel Castro con nuestro pueblo. Esa es la que le enseñó a los dictadores de Venezuela. Y esa es la que quieren implantarle ahora. María Corina es tu esperanza y tu libertad. Tu esperanza es Dios, pero la han puesto a ella para el pueblo venezolano, para lograr la libertad. No se dejen engañar, apoyen a María Corina, que María Corina pueda lograr la presidencia de Venezuela. Y ustedes van a ver lo que es vivir en libertad y no que los usen como instrumentos por su pobreza, para demostrarles y enseñarles una grandeza y una esperanza que es falsa. El pueblo venezolano, así como el pueblo cubano, necesita libertad. Y por la libertad tenemos que luchar. Apoyen a María Corina, así como nosotros apoyamos a nuestros líderes encarcelados, así como nosotros luchamos por la libertad. Y Venezuela, levántate en pie, que si ustedes se levantan, Cuba también se va a levantar. Podemos ganar. No pierdan ahora la oportunidad de las elecciones. Nosotros no tenemos esa oportunidad. A nosotros nos tenemos... Hace día que no digo algo. No voy a hablar porque realmente los atropellos son muchos. Pero nada me quitan la fuerza. Todas las cosas que van en contra de lo que yo lucho, de lo que yo defiendo, pues... Pues... Lo que hacen es darme fuerza, no me quitan fuerza. Y ahora, pues... Rogelio, saludo. Hay que ser fuerte. Hay que seguir la lucha. Hay que seguir nuestra... Bárbara, mi saludo. Tenemos que, bueno, unirnos y seguir luchando. Estamos nosotros en un país que tiene metástasis de un cáncer que ha caído en nuestro país, que es difícil. Es difícil eliminarlo. La situación de nuestro país es compleja. La situación de nuestro país es triste. Hace más de dos meses alerté. Alerté y pedí a los youtubers, a la gente que más influencia tiene, pedí que se hablara de la cumbre de los 77 en Cuba, que era trascendente. Era un oxígeno para la dictadura, que era una... Era una cuestión de limpiar la imagen. Pues... Así ha sido. Hubo poco... Yo tuve... Hubo poco gente de influencia que hablaron de la cumbre esa y la trascendencia que tenía. Y detrás de la cumbre, pues, venía... La asistencia de Canel en las Naciones Unidas, con todos los presidentes. Urbani, saludo. Bárbara. Saludo. Elena, mi saludo. Gracias por lo que están ahí viéndome. Realmente estamos más bien en posiciones reflexivas, porque he visto el atropello, he visto la barbarie delante mía. Yo lo dije hace dos meses, que había ya la cumbre de los 77. Que no son... Perdón. No son 77, son 124. Es decir, que la mitad del mundo estaba reunida en Cuba con... con los festejos, con todo lo bonito, en cena, en la decoración que le pusieron allí. El Estado le puso a todos los presidentes de gobierno que fueron a La Habana. Estaban totalmente manipulados por la... por el gobierno, manipulados por todo. Allí había comida, festejos, fiestas, orquesta, había de todo. De todo. Hace dos meses dije la trascendencia que podía tener esta cumbre. Y que había que movilizarse, porque era el momento más oportuno para manifestarse, para dar un golpe, para que la gente viera. Pues todo el mundo vio que Cuba es maravilla, que todo el mundo es bueno, porque allí no salió nadie. Todo, desde luego, todo estaba súper controlado. Hubo gente que se obsesionaron que salieran, ¿no? Allí no iba a pasar nada porque todo, todo, todo estaba muy controlado. Pues éxito total de la cumbre de los países no alineados y éxito total de... de... de Díaz Canel en Nueva York. Toda una traquimaña, toda una manipulación, toda una tristeza de la mentira con que anda, con quien alguien que representa a Cuba, una tristeza, como habla de mentira, como habla a nivel del mundo. Es realmente triste, muy triste, los acontecimientos que hemos visto recientemente. y muy triste es la solución. En una directa hace dos meses dije que había que hacer algo para mostrarle al mundo de que nuestro país está mal, de que la gente está disgustada, de que había que hacer algo para que esa cumbre no fuera un éxito para el gobierno. que después de esa cumbre iba a haber un año, por lo menos, de distensión para el gobierno. Porque es que no es un gobierno normal, es un gobierno genocida. Nuestro país está en manos de genocida. Que el que se atraviesa lo matan si tienen que matarlo. Por Dios, nosotros tenemos que llevar al mundo la sensibilidad de que estamos en manos de cuatro trápalas, de cuatro delincuentes, de cuatro asesinos. Raúl y su entorno. Díaz Canel, si se mueve un poquito, le arrancan el cuello. Ese es un mandado, un agente prefabricada para representar una dictadura de cuatro gentes, Raúl en su entorno y un poco más. Por Dios, los cubanos tenemos que hacer algo. Y Cuba es un cáncer con metástasis, un cuerpo con metástasis, porque realmente, ¿cómo nosotros vamos a defendernos? Lo expresé hace dos meses. Que esa cumbre era un oxígeno para la dictadura. Esa cumbre era, si pasaba desapercibida, era la oxigenación. Que la mayoría de los gobiernos del mundo no ven la situación real que tienen las madres, que no tienen que pagarle de comida, pagarle de comer. Que hay viviendas que tienen, vivienda no, la mayoría de la población en Cuba está sin luz la mitad del día, la mitad de la noche. Es que en Cuba no es vivible, Cuba no es vivible. Y toda la representación mundial, toda la representación en el mundo, toda la representación es que aquello está bueno. Y que Díaz Canel está defendiendo los derechos de los pobres del mundo. Cuando viven como ricos, son ricos, Raúl y sus hijos son los dueños del país, y los cubanos todos huyendo. En Cuba hay una carrera, hay una sola carrera que le gusta a todo el mundo, que es irse del país. Y los que se van del país, en mayoría, en su mayoría, se van y se olvidan de lo que dejan atrás. Nosotros tenemos un compromiso moral con una patria, con un destino, nosotros tenemos que luchar, estemos donde estemos, contra esa dictadura. Es inconcebible que se haya visto más gente a favor de Díaz Canel en Nueva York que los cubanos que se manifestaron allí. Que en Nueva York hay, no sé qué cantidad, pero hay muchos cubanos. Vamos a suponer que no todos puedan viajar, porque todo el transporte y todo tiene sus dificultades en el desplazamiento. Pero que en Nueva York hay una cantidad de cubanos, ¿qué pasó? Canel en la calle, Canel en el reunido con gente de varias partes de Estados Unidos, reunidos, vendiendo la moto, ha vendido la moto perfectamente. Todo, perfecto. Más cubanos a favor de Canel en la calle que los cubanos que estaban en contra. ¿Cómo se puede permitir semejante cosa? Que desde luego más de la mitad de los que estaban en la calle con Canel estaban vestidos de civil, que eran militares, que fueron de custodia, que fueron de estos, que llevaron. ¿Me entiendes? Y fueron muchos que trabajan en Guásito, que trabajan en Miami, que trabajan cubanos. del entorno, fueron para allá apoyar a Canel vestido civil. Esa es la verdad, pero tiene la posibilidad, tiene el poder de llevar allí a manifestarse a X cantidad de gente, de ir a manifestar apoyo a X cantidad de gente. el coste que tiene para el Estado, esa visita de Canel a Nueva York da de comer a mitad de Cuba, le da a comer a la mitad de Cuba. Y en Cuba, pues, a dos meses que no llevan aceite, dos meses que no llevan pollo, y en Cuba se ha acabado todo eso. Caballeros, nosotros estamos en un país al punto de la quiebra eventual, cultural, de la quiebra de la identidad nacional. Estamos ya no defendiendo la libertad de expresión, ya no estamos defendiendo libertad, ya no estamos defendiendo democracia, ya lo que tratamos que tratando de defender es la supervivencia de la identidad nacional de nuestro país. La supervivencia de que somos cubanos nacidos del bregar y de la lucha de los mambices, de los negros que vinieron de África con sus culturas, con sus tradiciones religiosas, con su todo, de los chinos que viajaron a Cuba. Cuando Cuba había oportunidad de los jamaicanos, cuando viajaban de oportunidad, porque Cuba era un país que recibía emigrantes españoles no hace cien años atrás.